A la hora que sea que ustedes se sientan maltratadas, que alguien las ofenda, que les trate de humillar, no guarden silencio, sino que vengan inmediatamente aquí a la comisaría a atender, porque las puertas siempre van a estar abiertas para ustedes. Callar ya no es una excusa para la mujer. Hoy en día la policía está inaugurando muchas comisarías a nivel nacional. Carazón no ha sido la excepción y en la zona costera se está inaugurando la número 194 para atender a todas las mujeres y niños que tengan problemas en esta localidad. Pues yo como hija siempre llevo su legado, porque cuando ella estaba, ella me dijo, hija, sigue adelante. Seguimos ese legado, ese compromiso de la atención hacia nuestras mujeres. Ella que brindó acompañamiento a las mujeres de la comunidad La Boquita. Así que invitamos a todas nuestras mujeres a ser parte de este compromiso. Así que buscamos la manera de tener un acceso hasta la justicia, capturar al presunto si comete un delito. Y ahora la comisaría, ahora nosotras como mujeres tenemos que romper el silencio. Tenemos que decir no a la violencia. Tenemos que luchar por nosotras mismas, porque si nosotros no luchamos y no rompemos ese silencio, siempre se va a seguir dando el maltrato hacia la mujer y estos femicidios que se han estado dando. Van a tener ayuda psicológica, apoyo para ellos, aquí gracias a nuestra Policía Nacional. Desde el Departamento de Carazo, para Crónica TN8, Cintia Larios, Espinosa.